Y bueno amigos, pues acompáñenos, les vamos a mostrar las albercas del ejido, balneario ejido de Ato Tonilco Vamos a mostrarles los precios para que chequen Dice, se decomisarán bebidas alcohólicas Se decomisarán bebidas alcohólicas estrictamente Prohibido introducir bebidas alcohólicas Horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde Boletos adultos, 70 pesos Niños de 4 a 12 años, 50 pesos Les voy a mostrar los artistas que estarán en esta Semana Santa Ayer jueves 28 de marzo Esturbieron los hermanos Chaires del primo Saúl Hoy viernes 29 de marzo estará Conjunto Guerrero de José María Morelos Santa Mónica Miren a tus compas, si los conozco El sábado 30 de marzo estarán los imparables de Tablo Ángel Además sonido X todos los días Y el domingo 31 de marzo estarán los famosísimos Enlace Norteño A tus compas, también a todos los ubico Ahí está el Alejandro, el Ganso, el hermano Negra Bueno, a todos estos compas los conozco Bueno, ahora sí, acompáñenos a las albercas Y bueno amigos, estas son las albercas de Atotonilco Están los equipos de atorio Bueno Miren Ahí está la tiendita En donde venden Saludos Donde venden, pues todo tipo De golosinas Desde churritos Maruchan Sabritas Cerveza Coca-Cola Salvavidas Acá tenemos los baños Los cuales Son para hombres Y para mujeres Vean Este es ambiente 100% familiar Este video lo estamos grabando Normal Porque aquí no se puede grabar en vivo Porque hay muy poca señal Y pues no se vería Pues no se vería bien, en verdad Se vería pixelado Vean que si hay mucha gente Ahorita Entrevistaremos a algunas personas Para que nos digan De qué lugar nos acompañan Para ver Si es muy Reconocido el balneario De Atotonilco, Zainalto Ahorita está tocando Conjunto Guerrero Y los vamos a grabar Pues un ratito Conjunto Guerrero ¡Ahorita está tocando! ¡Ahorita está tocando! ¡Ahorita está tocando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno vamos a grabarles un rato aquí a los compas de Conjunto Guerrero. Bueno en lo que arreglan vamos y venimos. Y ahorita pues vamos a aquí a grabarles a la bonita gente que nos está invitando. Saludos. Vean hoy viernes, viernes santo. Está, pues hay mucha gente, de hecho vamos a subirnos a... ¿Qué nos subimos al tobogán? Nos vamos a remojar ¿verdad? ¿Si nos subimos no? Bueno vamos a subirnos. ¿Si nos subimos o no? Bueno nada porque... Nomás lo vamos a poner poquito son. Es que hay mucha agua y nos vamos a mojar. Bueno seguimos con nuestro recorrido. Vemos que este es un ambiente 100% familiar. Aquí pueden haber desde niños, jóvenes, adultos, abuelitos. Miren, creo que ahí también venden chéve. Venden chéve o vienen bien surtidos. Vean está... Está bonito, está verdecito. Vamos a entrevistar a esta familia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos grabando a través de la página de Hecho en Sainalto. Este, ¿de dónde son ustedes? Sombrete. Sombrete. ¿De mero sombrete? Sí. ¿Y qué tal les parecen las albercas de aquí de Sainalto? Sí. ¿Están bonitas? Están grabables. Sí. Este, ¿cómo se llama usted? Eustekio. Eustekio. ¿Y usted? Rocío. Rocío. Bueno, yo soy el Yoba y él es el compa Manuel. Bueno, vamos a preguntarles a todos. ¿Usted cómo se llama? Ángeles. Ángeles. Ya se puso celosa. Ya se puso celosa. ¿Y acá el compa que está jugando la baraja? ¿Qué anda? No, pero el nombre. Sergio. Sergio. ¿Usted? Lourdes. Lourdes. Ibed. ¿También de sombrete? Sí. Todo de sombrete. ¿Y usted? Carla. Muy bien. ¿Cuánto se hace de sombrete? ¿Qué saben más o menos? 40 minutos. ¿Estás cerca, verdad? Sí, está cerca. Sí. ¿Y luego qué? ¿Por qué no se meten? ¿Ya se metieron? Ya se metieron. Ya. Ah, entonces viene toda una familia. Sí. ¿Ya probaron las gorditas? Sí. ¿Y qué tal? Están buenas. Nos han gustado. Ok. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido otros años? No, ya han venido. Bueno, este año es la primera vez. Ah, ok. De repente venimos ahí. Entonces ya es tipo tradición venir aquí a las albercas. Sí. ¿Este? ¿Han probado el caldo loco? No. ¿No lo conocen? No. ¿En serio no? Es que casi todo el tiempo venimos a las gordas. Oh. Bueno, es que de hecho... Bueno, el caldo loco es originario de Sainalto. Pero no lo venden así en muchos lugares. Entonces, aquí a un lado de las gorditas hay un lugar donde venden caldo loco. El lugar se llama Pepe Caldos. Así. ¿Pero a poco nunca habían... ¿Si lo habían escuchado o no? No. No. No, pero ahorita vamos a ir a probarlo. Bueno. Es el tiempo que son los que vienen a los gordas. Sí. Es lo más famoso de Atotonilco. Pero fíjense. Bueno. Hasta el presidente de Somberete, este Alan Murillo, ha hecho caldo loco allá. ¿Es que sí? ¿Es que sí? No. Sí. De hecho, el caldo loco sí es un poco caro porque les voy a pasar poquito de la receta. Lleva carne de res, carne de puerco, carne de pollo, de todas las verduras, zanahoria, papa, elote, apio, lleva chipotle, camarones. Este, por eso caldo loco porque lleva de todo. Y pues ahí se los recomiendo. De hecho, hay un día... El año pasado fue el primer día del año internacional... ¿Cómo se llamaba? Día internacional. Día internacional del caldo loco. Hubo... Hicieron como 30 casos de caldo loco y vinieron muchos artistas. Ah, sí. Y es... Esa fiesta se hace en julio. Ahí para si un día tienen la chance de venir, pues aquí los esperamos. Bueno. Para que prueben el caldo loco, la verdad se los recomiendo mucho. Ahí para que le apunten, caldo loco. Caldo loco. Caldo loco. Caldo loco. Ándele. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Deja que seguimos. Ándele. Bueno amigos, ahí andamos este... Haciéndole publicidad. Al caldo loco, el orgullo de Sainalto. Tenemos muchas cosas... Por las cuales nos sentimos orgullosos. Pero una de las que sí nos llena de orgullo... Es el caldo loco. Se me hace raro que yo siendo de Sombrerete, un pueblo que está... A 40 minutos, no lo conozcan. Pero bueno. Es como yo, antes yo no conocía... Las brujitas de Sombrerete. Hasta que hace como 5 años las probé. Y pues sí, sí están... Están buenas. Ahorita vi una muchacha en bikini y se me desapareció. Ah, ya la vi pero se metió. Vean qué bonito está... El ambiente. Miren. Si podrán ver. Hay más gente en esta alberca. Porque esta está más fría. Como esta alberca está... Está más caliente. Pero también hay más gente. Pero también hay más gente. Que se está más... Y ya está, que se ve. Está muy muy bien. Mira, está bailando Andon. Este no es el Ronita? Si! Vamos a ver que hace el Ronita! Como andas Ronita? Bien! Que andas haciendo? Aqui reclutando un pescado! Como que reclutando? Si! Estaba perdido! Y hay que reclutar! Andale! Bueno ahí tuvimos al compa Ronita Es un compa de ahí de Sainalto Muy conocido Vino a reclutar un pescado Y se peló! Vamos a grabar aqui a las muchachonas como bailan! Es bonito que la gente venga y conviva y baile! A lo mejor hicieron falta bailadores para las muchachas! Pero! Pues por ahí van a encontrar! Ahí esta bailando al son de Conjunto Guerrero! De Jose Maria Morelos! Mejor conocido como Santa Monica! A ver si ahorita tenemos la oportunidad de entrevistarlas! Espero que mi voz escuche! Porque! Pues esta el ruido de la musica! Bueno! Seguimos con nuestra travesia! Vean! Vean que acústicidad! Vean duro! Au! Le которую! Este mato es feliz! Vean! B. Ese vato si es feliz! Veé! Acostado! Con una chévez! Feliz de la vida Otro recorrido Ya le caemos Allá arriba Hay unos hoteles Son unas pequeñas habitaciones Pero no sé Si Estén disponibles Entrevistamos a los de Amarillo A ver Vamos gente con otra familia Vean aquí hay mucha gente Hola muy buenas tardes Somos de la página Echonsaynanto Mi nombre es Giovanni Les voy a hacer una pequeña entrevista Muchas gracias Aja ya callaron a Chévez Este ¿De dónde son ustedes? De Francisco Madero Ah caray Vienen de muy lejos ¿Tienen familiares aquí? Sí Ah y se vinieron para acá ¿Usted cómo se llama? Carolina Carolina López ¿Y usted? Karen López Karen López ¿Es su hija? No es Miguel Yo soy de San Miguel Ah usted la familiar Ah ok ¿Y qué les parece aquí las albertas de San Alto? ¿Ya probaron las gorditas? No Ah se les recomiendo que las prueben Las doña Chana Bueno todas están buenas Pero ahí comimos hace rato Y si están buenas También les recomiendo que prueben el caldo loco Caldo loco Bueno ya nos escucha muy bien Pero ahí después seguimos hablando Muchas gracias Vamos a darle otra grabadita A los del grupo Carrejas tan bien Gracias Esas carreras en cerro Perdieron mil caballos Y perdieron su dinero Fue el armónico de Lola El que la leche prendía Powera Y a los primeros palabras Eso es el primero que corrió parameter Y a los primeros palabras Y a los primeros palabras Hay a los que decía Déjalo ya Por el lado Pues así nos convendría Se apurdió Digo más Y si lo perdés Decía muy centrado En sus razones Yo también En la raya No soy cría de corredores Vaya no Pérez de silla Nos pegaron a la mano Debían hablar Por derecho y otro Les cantarán Y si lo cayó Para el sur Para el norte Cayó Jesús Mariano Mariano Para el oriente Como formando La cruz Buena buena Buena, buena Panamita Buena Paloma Querida Y de al parecer es que terminó su vida Y bueno amigos ya casi nos retiramos Ahí comenten si quieren que mañana Vengamos a grabarles otra vez otro ratito O si quieren que vayamos a Al cazadero Vean esta es la alberca para los chiquitines Esta alberca está ¿Cuánto medirá? Menos de un metro ¿No? Un metro ¿Verdad? Ahí dice alberca un metro Para que vean que hay todas las medidas de seguridad Bueno amigos pues ya nos vamos Como quiera aquí nos vamos a estar viendo Toda la semana Bueno amigos muchas gracias por la invitación Nos vemos ¿Con quien tuve el gusto? Gabriel Martínez Quiero invitar a la gente A que vengan a las albercas Se acaba hasta el domingo Bueno muchas gracias Nos vemos Bueno ya estuvimos con el compa El cual el día de hoy El cual el día de hoy fue El encargado del ejido Del balneario Aquí se encuentra con nosotros La famosísima ambulancia norteña Este Y pues ahí están las gorditas Bueno ya para despedirnos Este Me va a grabar el compa Mel Grabame Bueno amigos que nos han atrasado De la página de El Loba De hecho soy Nalto Les gustaría a todos Visiten las albercas de Sanalto Y nos vemos Dejen me gusta y compartan Con todos mis amigos Familiares Y nos vemos Hasta la próxima